Andrés Manuel López Obrador participó en las elecciones del 2006. Un spot que lo presentó diciendo, cállate chachalaca, se hizo masivo. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. AMLO en su libro Gracias escribió que en las elecciones presidenciales del 2006 hubo campaña negra contra él. Empezó con un ataque del presidente de la república por mi ofrecimiento de reducir los precios de los energéticos, redactó el mandatario mexicano. El ataque presidencial se repitió y ante ello respondí con la expresión, cállate chachalaca. A partir de mi respuesta, el pan sacó un spot en la televisión relacionado con el presidente de Venezuela y el IFE guardó silencio, recordó López Obrador. ¿Qué significa cállate chachalaca? De acuerdo a AMLO, es una expresión tropical que se usa en familia en Tabasco. Cuando hay alguien que habla, habla y habla sin sentido, como ese pájaro gritón, uno le dice chachalaca. Pero con mala intención, los publicistas de Calderón convirtieron esa expresión popular en un insulto y la vincularon con el estilo de hablar del presidente Chávez. El político mexicano recordó que 15 días antes del incidente de la chachalaca, una persona a gritos buscó la atención de Felipe Calderón, a lo que el panista pidió a la concurrencia que le silbaran como si saludaran al árbitro. Sin embargo, esa majadería no lo retomó la televisión y no les pareció ofensiva, agregó. Felipe Calderón fue el ganador de las elecciones presidenciales de ese año. Si ganó, Denise, como dicen en mi tierra, haya sido como haya sido, dijo en 2006 Calderón en entrevista con Denise Merker, retomada por Infobae. La jornada electoral del 2 de julio de 2006 ha sido una de las más controvertidas y reñidas en la historia contemporánea de México. De acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, el conteo final de los votos arrojó que Calderón obtuvo 35.89%, mientras que López Obrador recibió 35.31%. La diferencia entre los dos fue inferior a un punto porcentual, punto 58%, informó el MediInfoBae. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Andrés Manuel López Obrador? Escríbete tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 de hoy tenemos una historia nueva que contarte.